En mi pueblo bonito y querido Conocí una chiquita muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos le llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Cuando sale a la calle el domingo Caminando para ir al cine Ella mueve tanto la cintura Que todos se paran pa' mirarla Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Pa' bailar ella no tiene igual Viejo y joven Ella baila con mucha alegría Su sonrisa Su sonrisa te inspira El amor Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Es una bella muñequita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita